En este video te enseñaré cómo mapear una ilustración gráfica en superficies de objetos de 3D. Antes que nada te invito a suscribirte, deja un like y haz un comentario. En este ejemplo vamos a hacer una lata, seleccionamos nuestros trazos que son la base para hacer la lata. Nos vamos al menú 3D materiales, vamos a aplicar el filtro girar. Aquí lo vamos a cambiar de borde izquierdo a borde derecho. Listo, ya le dimos dimensión, seleccionamos nuestra etiqueta, nos regresamos al menú 3D materiales. Ahora nos vamos a materiales, en gráficos, con el icono de más, añadir solo un gráfico, aplicamos el gráfico, centramos. Okidoki, nos vemos en el siguiente video. Saludos y cuídense mucho.